Presentamos este bonito tema para todos los amantes de los corridos, se llama Juan de la Fuente San Francisco se llama el poblado, mi corrido es de allá exactamente Familiados de abril se mataron, Luis Hernández y Juan de la Fuente Y se estaba raptando a Susana, la mujer más bonita del pueblo Ella solo a su guana adoraba, sin querer fue la causa del duelo Juan llegó para ver a su amada, en aquellos precisos momentos Le clavó a Luis la vil canallada, diez minutos después era muerto Se agarraron del cuello uno al otro, se abrazaron, cayeron al suelo Y en aquel callejón pedregoso, se clavaron las dagas de acero Juan traía su pistola fajada, su cuchillo de acero y navaja Como Luis no traía más que daga, Juan no quiso pelear con ventaja Te recuerdo hay dos cruces de encino, y una novia bonita que llora San Francisco volvió a ser testigo, de un amante con muchas historias Música Y alegr doppio Y a veces Y a veces Y a veces